Bueno, pues hoy arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y todavía hay muchas cosas por decidir. De momento vamos a ir con la previa del Grupo A y del Grupo B. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal donde vamos a tratar, como decía, la previa de ese Grupo A donde todavía Países Bajos no está clasificado, aunque eso sí, debería pasar o deberían sufrir una catástrofe para caer eliminadas y también vamos a hablar del Grupo B donde Inglaterra va a sellar prácticamente su pase a octavos de final, pero que todavía no está decidido antes. Pero os quiero recordar o hablar un poquito de lo que fue ayer el partido porque Brasil volvió a mostrarse muy sólida esta vez ante Suiza, una Suiza que lo decíamos en la previa que siempre compite pese a no ser una selección de un gran nivel, pero suele dar el callo tanto en Eurocopas como en Mundiales y ya veremos si la selección europea está o no en octavos de final. La que sí que va a estar es la Brasil de ayer de Vinicius Junior porque con un gol de Casemiro se impuso a Suiza y selló así su pase a octavos de final. Y digo yo, porque ayer parece ser que hizo unas declaraciones Joan Laporta en las que decía que el éxito de la selección española estaba basado en el Barça y que Xavi también tenía culpa de lo que estaba viviendo Luis Enrique por haber confiado en el bloque del Barça y en los jugadores de Xavi que lleva prácticamente poco más de un año. Y digo yo entonces, si según Laporta el éxito de la selección española es gracias al Barça el éxito de Brasil es gracias al Madrid porque Militao, Rodrigo, Vinicius, Casemiro que tan solo lleva un par de meses en el Manchester United si Brasil gana el Mundial podemos decir que es gracias al Madrid tonterías aparte también la que ayer se impuso con bastante claridad algo que me sorprendió y mucho por el juego que habían mostrado las dos fue Portugal que ganó por dos goles a cero a Uruguay y ahora la selección de Fede Valverde pues sí, está prácticamente fuera se la va a jugar en la última jornada aunque necesita vencer y esperar el resultado del otro partido del grupo ayer se impuso Portugal con dos goles de Bruno Fernández aunque eso sí, uno parece ser que hay una pequeña duda entre si lo toca o no Cristiano Ronaldo pero bueno, que el Luso estaba ahí para rematar el balón yo creo que no lo toca, también lo cree así la FIFA y al final pues los dos goles para el todavía jugador del Manchester United porque el otro ya os recordamos que había abandonado el club ahora vamos a pasar con la previa del grupo A un grupo A que como decía Países Bajos no está todavía matemáticamente clasificada pero eso sí, está con cuatro puntos los mismos que tiene Ecuador y luego tiene Senegal 3 claro, se enfrentan Ecuador y Senegal ¿qué debe pasar aquí para que Países Bajos no se clasifique? pues que este partido, el de Ecuador y el de Senegal acaben empate y que Países Bajos pues acabe goleada para sobrepasar esa diferencia de goles que tiene con Senegal es decir, que sí, que la Holanda de Van Gaal está ya clasificada algo muy extraño debería pasar pero que bueno, que al final se van a jugar los dos partidos a la vez ese Ecuador-Senegal y ese Países Bajos-Catar se van a jugar los dos a las 4 de la tarde, horario español y aquí en Shanghái pues sí, va a ser a las 11 de la noche ¿qué espero? bueno, pues por una parte en el partido entre Ecuador y Senegal Ecuador se ha mostrado muy fuerte, se ha mostrado muy sólida creo que le puede plantar cara y creo que le va a ganar no es fácil porque las selecciones africanas nunca son fáciles son muy físicas, corren demasiado demasiado, porque insisto no muestran el nivel físico de otras sino un nivel más superior y que algunas no es el caso de Senegal, también lo digo y que algunas sí que están, pues llevan ya algunos años moviendo un poquito más el balón aquí espero que Ecuador se imponga y no creo que sea fácil, le insisto pero creo que sí que Ecuador nos ha mostrado un nivel bastante más alto nos ha sorprendido, por lo menos a mí ha sido una de las, bueno, vamos a decir revelaciones del campeonato aunque sí que es cierto que estaba en un grupo que sin ser demasiado difícil pues bueno, teniendo en cuenta que Ecuador viene de una de las clasificaciones para el mundial más difíciles como la de Sudamérica pues entendíamos que sí, que era una de las favoritas aunque quedaba todavía ese run run de si a Qatar le podían ayudar de a ver cómo llegaba la selección qatarí al mundial y qué nivel mostraba pero que al final pues Qatar de las primeras eliminadas una de las peores una de las que ha mostrado peor juego y que al final pues mira ni Qatar le va a plantar cara a Países Bajos ni creo que Senegal acabe consiguiendo lo que necesita para clasificarse en esa segunda posición y llegar así a los octavos de final vamos a hablar ahora vamos a hablar ahora del grupo B el grupo donde está Inglaterra donde está también Irán Estados Unidos y Gales Inglaterra tiene cuatro puntos los tres que tiene Irán se imponen a los dos de Estados Unidos y por último tiene un punto la Gales de Gareth Bale ¿qué partidos hay en el grupo B? bueno pues por una parte tenemos el Inglaterra-Gales que ya os digo que entre aficiones pues no se llevan demasiado bien y si los ingleses pueden dejar a Gales fuera del mundial pues lo van a hacer además de que no están clasificados matemáticamente y no lo están porque si pierden si pierden pero debería ser también por goleada porque es un poco la misma situación que vive Países Bajos si pierden por goleada pues podrían acabar fuera del mundial pero insisto debe ser una goleada de escándalo porque Gales tiene menos dos en la diferencia de goles e Inglaterra tiene un más cuatro es decir Inglaterra está por supuesto clasificada y vamos a ver cómo se desarrolla ese partido pero vamos que aquí poca historia espero yo porque a Gales le cuesta un mundo anotar un gol de hecho solo lo anotó Gareth Bale y de penalti no creo que le vaya a poner en serios apuros y más Inglaterra jugándosela porque ya no es solo clasificarse o no porque damos por hecho que está clasificada pero sí que todavía no tiene asegurado ese primer puesto que luego te permite no elegir porque tampoco es algo como la Champions porque al final en el mundial los niveles están muy parejos pero sí que clasificarte como primera de grupo te alivia un poquito más el camino te enfrentas a una selección que ha sido segunda y que eso normalmente hace que el nivel sea algo inferior porque estamos viendo que en los grupos la primera la primera de grupo de prácticamente todos los de ellos es la más potente y que luego la segunda es donde podemos encontrar algunas sorpresas y que entiendo que Inglaterra es que no se va a dejar ni un punto creo que le va a ganar a Gales además tiene equipo para ello sí que creo que aquí Southgate puede dar alguna algún descanso en el once titular sobre todo vamos a ver si ya por fin juega Foden porque es para para mí eso sí que está siendo una de las sorpresas del mundial que Phil Foden no haya jugado todavía me parece bastante extraño aunque sí que es cierto que tiene mucho nivel arriba y muchas variantes la selección inglesa pero yo creo que ya hoy por fin sí que va a tener minutos el jugador del Manchester City en cuanto a Gales pues no lo decía antes no espero nada ni bueno ni malo ya porque no nos pueden sorprender para mal porque para mal sería una goleada de Inglaterra y tampoco creo que Inglaterra vaya a pisar el acelerador tantísimo como para ir a por una goleada y que Gales tampoco creo que se deje ir tantísimo como para no disputar ni siquiera el partido y luego tenemos otro partido donde hay cierto picante pero sería más por el tema político que es por lo que no voy a entrar tenemos un Irán Estados Unidos con Irán con la selección de Queiroz que ahora había leído una noticia ayer antes de ayer que habían pedido la descalificación de Estados Unidos del mundial la expulsión o no sé qué historia mira ya cuando empieza a entrar política que bueno sí que es cierto que es en un mundial conseguido por la política pues mira esos temas los dejamos aparte y hablamos de lo que es el fútbol en sí un Irán que en el primer partido se mostró muy débil ante Inglaterra perdió por 6 goles a 2 pero lo dije en la previa del segundo partido eso no le iba a volver a suceder a la selección de Queiroz y tanto es así que se acabó imponiendo a Gales no le iba a pasar por supuesto que no iba a perder otro partido por goleada se impuso a Gales tiene ahora 3 puntos y depende de sí misma tanto es así que incluso un empate con un Estados Unidos de la cual me esperaba bastante más el día de Inglaterra pues la vimos así así pero sí que es cierto que la del día de Gales debió ganar ese partido no lo hizo se complicó la clasificación y ahora se lo va a jugar todo a una moneda a Caro Cruz ante la Irán de Queiroz que insisto depende de sí misma un empate le vale y vamos a ver cómo reacciona la Estados Unidos de Serginho Des de Pulisic y demás porque creo que tienen potencial para estar en octavos de final me gusta más esa selección y propone algo más sobre todo más diversión que la Irán de Queiroz que juega demasiado atrás demasiado buscar a la contra y no propone un fútbol demasiado vistoso que no bueno insisto que no bueno porque sí que el primer partido fue malísimo pero el segundo pues fue más bastante más efectiva que Gales en las dos áreas y que insisto aquí hemos venido por el show yo creo que Estados Unidos propone algo más es una selección un poquito más divertida porque tiene más talento sobre todo en el ataque y que vamos a ver quién se acaba imponiendo porque eso sí la primera el primer puesto del grupo creo que está decidido para la Inglaterra de Southgate y nada más ahora os invito porque luego vamos a tener otro vídeo hablando de la Superliga y del ridículo que han hecho dos periodistas Quique Mateu y Rubén Uría que han hecho el ridículo más espantoso hablando de la Superliga con su opinión mostrada en Twitter que la comento en el vídeo que vais a tener subido después y nada más os invito a que dejéis un fuerte like que me dejéis vuestros pronósticos para los partidos de hoy que hay cuatro partidos pero tan solo en dos franjas horarias una a las 4 de la tarde y otra a las 8 y ya nos vemos en ese vídeo que comentaba donde voy a hablar algo de más que de la Superliga de la opinión de estos dos periodistas porque a tonterías hay a veces que no les gana nadie en el periodismo deportivo español y nada más que os invito a que os suscribáis si no lo estás y nos vemos en el siguiente que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona